¿Qué es lo que se refiere al pago de refrendo? Que con la promoción que estamos sacando en los meses de noviembre y diciembre, más la promoción que está ahorita vigente a través de la plataforma Durango Digital de un 10% de descuento en el ejercicio 2019 y un 15% en el ejercicio 2018. Nosotros esperamos que lograr la meta de los 670 millones y llegar cuando menos al 75% del padrón, que estamos hablando más o menos de alrededor de 380 mil personas que cumplieron el pago de su refrendo anual en el ejercicio 2019. ¿Y la plataforma qué tanto ha sido requerida por usted? Ahorita precisamente estamos en una promoción, como yo te comentaba, donde traemos descuentos exclusivamente a través de la plataforma Durango Digital con el propósito de tratar de incentivar el pago del refrendo a través de esta plataforma. Ahorita traemos alrededor de 4 mil, 5 mil operaciones, realmente son pocas. Nosotros esperábamos llegar en este ejercicio entre 10 y 20 mil operaciones, entonces todavía nos falta remontar un poquito. Sabemos que es una cuestión cultural, sin embargo nosotros esperamos que la gente, el contribuyente nos responda ahorita con las promociones que tenemos montadas a través de la plataforma Durango Digital. ¿Qué hace falta para que la gente se... Pues seguramente garantizarles que es una plataforma segura, las empresas que están dándonos el servicio como gobierno del estado, son las empresas que dan el servicio a cualquier institución como las grandes cadenas comerciales, Sí, entonces la seguridad es bastante buena. Aquí lo único es que la gente no está acostumbrada a hacerlo a través del internet. Lo que ellos quieren es ir a Ventanilla y que les pidan algún comprobante en físico. Acá igual pueden imprimir su comprobante, lo único es pues que no existe todavía la cultura del pago de impuestos y derechos locales a través de la plataforma. Pero pues va a llegar el momento en que nosotros vamos a, por ejemplo en los meses de noviembre, diciembre, que es la temporada fuerte, Nosotros esperamos que se incremente de forma importante el uso de la plataforma porque este fin de ejercicio no vamos a tener personal adicional, precisamente para tratar de, ahora sí que de incentivar el uso de esta plataforma Durango Digital. Entonces la gente tiene la opción de hacerlo a través de los centros multipago, pero también a través de la plataforma Durango Digital. Así que ya.